Samsung Galaxy S5. Características y especificaciones. El Samsung Galaxy S5 es la quinta generación del Galaxy S, esta vez conservando bastantes aspectos de diseño y características del Galaxy S4, pero agregando funcionalidades como monitor de ritmo cardíaco, sensor dactilar, y resistencia al agua. El Galaxy S5 posee una pantalla Super AMOLED 1080p de 5, 1 pulgadas, cámara de 16 megapíxeles con flash LED y captura de video Ultra HD, 2 GB de RAM, 16 GB o 32 GB de almacenamiento interno, ranura microst, procesador Quad Core A2, 5, GHZ, batería de 2800 MAH, y corre Android 4.4 KitKat con la interfaz de Samsung, utilizando mejores materiales para su parte posterior en lugar del plástico brillante característico de las generaciones anteriores. Año tras año el nuevo Galaxy, el original, el de gama alta, es seguramente el terminal más esperado del mundo smartphone, si nos ceñimos al ecosistema Android. Así que toca dar la bienvenida al nuevo Samsung Galaxy S5 como mejor sabemos hacer, con su completo análisis. Sin grandes alardes a simple vista ni cambios drásticos, el Samsung Galaxy S5 se enfrenta otro año más a la hazaña de mantenerse como el terminal de referencia para el gran mercado de consumo que acude a una tienda o especialmente a un operador en busca de un terminal de gama alta. Y la cosecha de 2014 de Samsung, tras probarla a fondo, podemos considerarla como conservadora pero altamente eficaz. Samsung se ha olvidado de experimentos, e insiste en una base que le ha funcionado bien hasta ahora para estar en lo más alto del escalafón smartphone. Podemos adelantados que su estrategia le sigue funcionando, pero, ¿es suficiente con los rivales ya tan cerca?